Cuéntanos acerca de este evento que se ha realizado aquí en Tania Square con la presencia del alcalde Eric Adams. Si no, queremos dejarles saber a la comunidad hispana también que el sistema voluntario, de poder ser un voluntario a través del sistema de parques aquí en la ciudad de Nueva York es sumamente importante. Nuestra comunidad utiliza nuestros parques y queremos que ellos tomen parte en poder ser voluntarios con nosotros. Aquí el alcalde hoy está presentemente anunciando que tenemos para abordecer la ciudad a través de nuestros parques. Queremos que la comunidad pueda ser voluntarios y ayudarnos. Para esa persona que quiere participar voluntariamente, ¿dónde tiene que inscribirse? ¿Alguna página web? Sí, nosotros esperamos que ellos puedan participar, vayan en la página web del departamento de parques y recreo para poder participar. Queremos que nuestra comunidad y nuestra oficina pueda ayudarles a ustedes para poder ser voluntarios. La importancia entonces de este evento es para que Nueva York sea más verde cada vez más. Nosotros sabemos que los parques es muy importante para nuestra comunidad. Los parques es el que la comunidad utiliza para poder hacer sus eventos, para poder tener recreo y también saludablemente, para poder saludar en términos de mentalmente, físicamente, pueden utilizar nuestros parques para el beneficio de ellos. Si hacemos más verde Nueva York, cuidamos más el planeta. Sí, hacemos verde Nueva York. Muchas gracias. De nada.